El día de hoy va a salir uno que es muy importante porque está relacionado con un hecho cultural como es un monumento al Bicentenario que se va a construir en el Distrito Real del Padre. Esto yo quiero resaltar el trabajo de la comunidad organizada, sobre todo de las entidades intermedias que fueron los promotores de este proyecto y lo único que nosotros hemos hecho realmente es darle forma, trabajar en la parte de lo que es el proyecto ejecutivo, de las darsenas y todo esto que va a estar enmarcado en este Parque del Bicentenario. En un lugar que hoy está perdido como es toda la zona de préstamo del viejo ferrocarril que dividía el pueblo A y el pueblo B del Padre. En esto hay una persona que es el profesor Omar Alonso, que trabajó mucho junto a varias entidades y él fue también, digamos, el gestor de este proyecto y yo lo quiero poner en valor. Después tenemos algunos proyectos de declaración, sobre todo lo que ha pedido la comunidad de Gush el día viernes de la semana anterior, hubo una reunión donde hubo varios reclamos, si se quieren. Uno creo que es muy importante, que lo hemos presentado del bloque, que es la reparación de la ruta provincial 160. Esa ruta tan importante que une el este de San Rafael con la ciudad, que pedimos un pedido que se haga un bacheo mecanizado y en lo posible que se pueda incorporar para hacer algún mejoramiento progresivo con un reencarpetado o alguna capa asfáltica que va del monumento al agricultor en la intersección con la 165 hasta la llave, porque esta ruta llega hasta la 146 y se conecta en el distrito de la llave. El otro proyecto importante también es la construcción de un puente sobre el canal Babache para algunos vecinos que están en la zona norte de Gush, que también fue un reclamo de la comunidad de ese lugar. Y después tenemos otro proyecto que también fue solicitado por los vecinos que transitan la zona céntrica de Ecuador Nacional, que es atravesada por una ruta provincial que es la 154, donde le hemos pedido a Vialidad también la intervención en ese lugar, teniendo en cuenta que hemos tenido los peores momentos, si se quiere, para lo que son las rutas y calles urbanas, que es la inclemencia del tiempo. Eso ha hecho que se deterioren más rápidamente aquellos asfaltos envejecidos y este es un reclamo permanente que tenemos de los vecinos de La Nora, de Colonia Bombal y también de Bombal y Tabanera. Hay un proyecto de declaración referido a un organismo provincial con relación a la ruta 143. Bueno, así es. A mí me toca ahora, por circunstancias, que la verdad que no se ofrezco a nadie, pero voy permanentemente a Mendoza, sobre todo de noche, y hace mucho tiempo que está parada la obra ahí en el kilómetro 617, donde ha habido ya tres accidentes con el de anoche, uno fatal, donde falleció el papá y el hijo de un camionero que va hacia el sur, y le hemos pedido a Vialidad, no solo que demarque la zona del desvío, que está en muy malas condiciones, que lo hemos vivido en carne propia todos los sanrafalinos y toda la gente que transita esta ruta, sino que la gente empieza a trabajar, porque hace más o menos 15 días que no se ven máquinas, no se ven operarios, y creemos que es la única conexión que tenemos directa a Mendoza, si no hay que irse por la 153 por Catita. Así que esto es un proyecto de declaración que lo vamos a pedir la semana que viene tratar urgente.